Salí de casa La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mi me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo ¡Gracias!